Seguimos grabando tras las cámaras Los amigos de Rodríguez Records Por ahí, ahora toca el turno El turno del corrido de mi compa Mi compa Waldo Composiciones por ahí de mi compa Jesús Ordaz Quiero mandar un saludo por ahí al compa Dan Al compa Santiago Al compa Casian Al compa Román Por ahí a los reyes de Mexicali Con mucho gusto Vamos a ir lanzando pues con este corrido Esperándose de su agrado Y nos apoyen por ahí Suena y dice Voy a hablar de un amigo Por cierto voy apreciado Conocido como el Waldo Apodo que le han otorgado Radica aquí en Mexicali Por todos lados han dado Desde chiquillo partió De su natal o de gol Y buscó de un buen futuro Su madre le batalló Y mire lo que al orador Es un hombre chambeador Que le toquen su corrido Con sus compadres al cien Tráiganle varias botellas Hoy se nos va a amanecer Paseando por Jorragasca Seguido lo han de ver ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale nomás! ¡Ale nomás! Su familia fue creciendo, eso la fuerza le dio La cosa estuvo difícil, un tiempo le batalló Para salir adelante, al negocio se metió Ahí les manda Gonzalo, a su compadre y amigos El que le tiende la mano, él es muy agradecido Que no les quede la duda, que serán correspondidos Ama mucho a sus cachorros, y a su esposa también Por ello se ha esforzado, y eso siempre lo va a ser Ahí nos miramos al ratón, saludos compadre Salen hijos de Sedano